Ayer fui a la cancha de fútbol, hacía un montón que no iba a la cancha de fútbol, y me pasó que, claro, entendí por qué se le fue de las manos, algo que yo ya me imaginaba, pero terminé de entender por qué se le fue de las manos la final de la Copa América a la Conmebol en el partido que jugó Argentina vs. Colombia en Miami, ¿no? Porque vos llegás acá a la cancha de fútbol y es como un espectáculo más. Vos estacionás donde tenés que estacionar, caminás donde tenés que caminar, te piden el ticket, vos lo mostrás, vos pasás y vos te sentás y ves el partido, termina el partido, te da media vuelta, te vas, no hay trapitos, no hay gente que te robe el auto, no hay nada. Es como bastante civilizado, digamos. Digo esto porque yo, si bien fui a las canchas de fútbol acá, nunca había ido a un partido, digamos, por el campeonato. Vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Fui amistoso, fui cosas, entonces yo decía, bueno, quizás en los partidos más picantes la cosa se pone más difícil. Habiendo ido muchísimos años, pero muchísimos años a partidos en Argentina, donde antes de ir a la cancha primero tenías que despedirte de tu familia como si fueses Afganistán. Número dos, dejar el celular, dejar el, si tenés anillo, anillo, reloj, reloj. Era despojarse todo, llevar dos mangos, una, no sé, la cédula y un no sé qué y ya está, ¿no? Y rezar que no te roben aún eso, las zapatillas, que no te maten, ¿no? Es como, es heavy. Y sin embargo yo en Argentina, tengo que decirlo, iba a ver a River, que es el club del cual yo soy hincha, solo de local, solo de local. Y cuando he ido a ver otros equipos, iba con alguien que era local, por ejemplo, con mi amigo, que ya lo conocen, Diego Rubinstein, a ver a Racing, voy con él. Iba con Diego, otro amigo, otro que se llama Diego también, que era independiente, con mi suegro, que en paz descanse, literal, íbamos a ir independiente, íbamos con ellos que iban toda su vida, tenían, viste, uno era vitalicio, el otro. Siempre iba muy cuidado a los lugares donde iba, porque sabía que era peligroso. Entonces ayer cuando fui, decía, claro, ¿y esto? Esto es imposible, esto es imposible. ¿Cómo puedo explicarle a un gringo lo que es el fútbol de Sudamérica? Me tocó ir a Brasil, tuve la suerte de abrir una semifinal de la Copa Libertadores entre Santos y Palmeiras. Lo mismo, lo mismo, lo mismo que en Argentina, igual de peligroso. Entonces, claro, vos acá llegás y están el banco de suplentes y gente alrededor, no hay rejas, no hay nada, no pasa nada. Es otro tipo de fútbol, es verdad, es otra idiosincrasia, es verdad, como se diga, es otra forma de ver las cosas, también es cierto. Me ha tocado, otra vez dije, me ha tocado, ¿no? Fui a recitales a ver a Luis Miguel, pero también fui a ver a Billie Eilish con mi hija, a Miley Cyrus con mis hijas, todo civilizado, todo civilizado. Distinto a ir a ver Cerujirán, por ejemplo, en la gancha de River en Argentina, ¿no? Todo, todo distinto, todo es muy distinto. Entonces, claro, digo, estos pibes en Miami, no esperaban que la gente vaya sin entrada a ver si podía entrar. No esperaban que, viste, todo el desmadre que se armó. Dicho esto, también tengo que decir que, del mismo lado, digo, bueno, pero esto lo organizó la Cornébol, que sabe todo eso. Y la Cornébol debió haberle dicho a las autoridades de Miami, a la policía, no sé, a la agencia de seguridad, a quien sea, guarda que esto no es Inter Miami versus Garlocha de Wisconsin, ¿no? Esto es otra cosa. Es cierto también. Pero, digo, esto no tiene. A mí me pasó por trabajo, en la cancha que fui ayer, en el estadio del LAFC, que fue el primer partido que acá en Los Ángeles, no me acuerdo si fue el primer partido de Messi con el Inter Miami o la primera vez que Messi vino acá a jugar con el Inter Miami, que finalmente no vino. O no jugó, no me acuerdo qué pasó, pero no jugó el partido, no me acuerdo si llegó a venir él o no, sinceramente. Pero yo fui unos días antes, por trabajo tuve que hacer cosas ahí y estaban todos muy preocupados de cómo iban a contener todo lo que se iba a armar. Y yo les dije, ¿vos no estás con una chica que organiza eso? Y digo, yo miraba la infraestructura que vi ayer y digo, no sé si vas a estar preparada. Porque, por ejemplo, los jugadores cuando salen a la cancha, en el estadio del LAFC, salen del vestuario, van caminando hacia la cancha, pero hay un momento que pasan, tienen como unas vallitas, ¿viste? Con esos palitos, con las hoguitas, acá no se pasa. Eso es. Pero pasan caminando entre una especie de bar gigante que tienen para los que tienen palcos. Entonces la gente está literalmente al lado de los jugadores cuando pasa. Eso no sucede en las ligas profesionales grandes del mundo. Entonces yo decía, ¿vos Messi vas a venir caminando por acá? Le decían, ¿esto puede ser un desastre o nada? Puede pasar nada o puede ser un desastre. Pero yo con mi mentalidad de, si esto lo hacemos en Argentina, ¿viste? Messi fue a comer una parrilla, o sea, un chorizo con una proboleta y tuvieron que cerrar cuatro calles, ¿no? Es, no sé, es complejo, es raro. Fue muy raro, pero bueno, ayer fui a la cancha, la pasé muy bien, lo vi a Olivier Giroud, espectacular. Lo amo. Mentira, no lo amo, pero es una bestia, ¿eh? Es la bestia número 9, jugué a la final del mundo hace un tiempito, y ahora está acá. El flaco yo lo veía, el pibe yo pensaba, este debe estar diciendo, ay boludo, qué bueno que está, esto es todo tranquilito, todo tranquilito, el nivel de fútbol muy, muy, muy bajo, pero, qué debe ser, ¿no? Por un lado debe estar buenísimo, en el final de su carrera, como digo, bueno, vengo acá, me pagan no sé cuánto, me cago de risa, le sobra calidad para el partido, y por otro lado debe decir, la puta madre que hago acá, yo jugué en todos lados, súper goleador, ¿viste? ¿Verdad qué pasan? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, desde lejos quería compartir eso, este podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca, mi nombre es Max Goldenberg, arroba goldenmax, ya lo saben, en las redes sociales, ahí me escriben, en el group chat, de, whatsapp, desde lejos, también pueden venir, me manda un mensajito, yo les mando el link, tengo una garganta liquidada, estamos jugando, no sé, hace un tiempito, alguien me recomendó un juego, se llama Golf Coffee, ¿no? Que podés jugar todo lo que quieras, ahí, pero yo solamente, juego contra Matías Hiler, así empezamos, a la mañana nos mandamos, bueno, empecé a jugar yo, porque me lo dieron, y jugás, mientras haces caca, básicamente, es muy simple el jueguito, entonces, ahora lo puse ahí, a ver cómo les va, y está entonces jugando al Golf Coffee, que no esponsorea este podcast, estaría buenísimo, es divertido, y el otro día estaba jugando, y escuché que, estábamos en un lugar, en una casa, de un amigo mío, estaba jugando también, él estaba jugando a eso, yo le pasé el link, y lo escuchaba en el baño putear, pero la puta madre, golf de mierda, güey, chicos, claro, no hay que tomárselo tan en serio, ¿no? Es bravísimo, bueno, miércoles 14 de agosto de 2024, hoy es el cumpleaños de mi esposa, a la que no escucha el podcast, porque una vez me dijo, yo no quiero escuchar, porque no me quiero enojar con vos, eso fue lo que me dijo, y nunca escuchó el podcast, así que, le mando un beso muy grande a mi esposa, que no escuché el podcast, y hace bien, mi hija me dice, una de mis hijas me dijo, yo no escucho el podcast, porque te escucho todos los días, blablabolo, y si en esta modernidad, donde Amazon no tiene cuentas separadas, que no entiendo por qué Amazon en la plataforma de compras, no tiene usuarios, como si tiene en Amazon Prime Video, como tiene todo, debería ser así, vos tenés tu perfil, y compras, porque Amazon cree que yo compro tampones, por ejemplo, y que yo compro, no sé, comidita para el gato, porque comparto las cuentas con mis hijas, y también cree que compro taladro, no sé cuándo, porque yo compré un taladro una vez, entonces el algoritmo de Amazon es cualquier, debe decir, este pibe está totalmente loco, debería tener cuentas separadas, entonces, hoy por hoy, que es más fácil comprar las cosas por Amazon, acá por lo menos, lo que sucede es que, claro, le tenés que decir, cuando llegan los cumpleaños, en el grupo familiar, de Whatsapp, que se llama Los Goldenberg, obviamente, decimos, no miren a Amazon, y ya sabés que está comprando cosas, entonces, bueno, ya llegan hoy los regalos, vamos a ir a cenar, hoy en la noche, y ya está, quizás, si todo va bien, después de cenar, cuando volvemos, alguien va a soplar la velita, mentira, no va a pasar, antes, antes cuando uno era joven, ya un poco de viejo choto, cuando era joven, el día del cumpleaños, cogía seguro, es como hoy se me da, en mi cumpleaños, hoy se, pero parece que, dejó de pasar hace un tiempo, ahora es cuando se puede, cuando es tremendo, es como cambia la vida, chicos, me acabo de dar cuenta, pues si no, es como, ah, buenísimo, cumpleaños, se coge, día del niño, eso, eso lo hace el padre, rey, 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 regálame un momento, solo para hablarte, ya sé, no me conoces, vine a presentarme, te vi, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, todo este tiempo, si me prestas un beso, yo te lo devuelvo, te juro que no sé, qué me pasó, que estoy alucinando, por tu amor, no había sentido esto, te sueño, despierta, me ahogo en suspiros, ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos, y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita, y que sean como tú, porque como tú no hay otra, por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría a mí, en mi vida, oh, 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 eh, perdóname, si al verte quedé sin aliento, ay, me estoy enamorando, sin querer, queriendo, te juro que no sé, qué me pasó, que estoy alucinando, por tu amor, no había sentido esto, te sueño, despiértame, me ahogo en suspiros, ya le pegué a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos, y que sean como tú, y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita, y que sean como tú, porque como tú no hay otra, por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría a mi vida, ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo, cosita preciosa, tendría cien hijos, y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita, y que sean como tú, porque como tú no hay otra, por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría a mi vida, qué cosita preciosa, Y como tú, nadie. Del cumpleaños de mi esposa. Porque mañana hay que despertarse muy temprano. Porque ella trabaja muy temprano. Entonces quiere cenar por exceso. Tempranito hoy. Pero las 7 es como, ¿what? Yo le decía hoy. ¿Vos te das cuenta que nosotros, cuando estábamos en Argentina a las 7. Yo estaba comiendo un tostado con un café con leche. Para cenar a las 9 y media. Recién. ¿En qué quedó? 7 de la tarde. Cena, 7 de la tarde. Bueno, pero llegamos a la... Supongo que a las 9 estamos de vuelta. 9 y 10. Estamos empezando a darnos besos. 9 y 12. Termino todo. Estoy bañándome. Después coger. No, pues. Esto es como, 3 bombeadas y a dormir, ¿no? Qué grande. Qué grande. Una canción de Leo Mattioli. 3 bombeadas y a dormir. O de Cacho Castaña. Leo Mattioli. Deberíamos poner una canción acá. Hace mucho que no pongo canciones de esas de cumbia. Para que me odien ustedes. Pero Leo Mattioli sería un muy buen candidato. Es muy bueno. No sé si ustedes lo escucharon alguna vez. Pero tiene algunas canciones espectaculares. Leo Mattioli, además, era... Tenía como estrabismo. Uno de los ojos se le iba tipo Tristán. Se le iba para la derecha. Y el hijo que canta es igual. Tiene el ojo también firulete. Es muy raro eso, ¿no? Se ve que es hereditario. Porque... No, es... Es... Bueno. Es una tontería. Estoy tratando de compartir facts que ustedes no saben. No sean pelotudos. Ayer me frenó la policía. Y me dice... ¿Usted sabe por qué lo frené? Y yo le digo... Y yo pensaba... ¿Le digo o no le digo? Y le dije... ¿Por qué empezamos con este cuestionario? Este juego de preguntas y respuestas... Que no tiene sentido. ¿Por qué no me dice usted? Le digo... ¿Por qué me frenó? Yo le voy a decir que no. Es por eso. Usted me va a decir que sí. Yo le voy a decir que no. Así que... ¿Por qué no? Nos ahorramos tiempo, ¿no? ¿Por qué no directamente me dice... Te frené porque... Tenés cara de boludo. Y quiero hacerte una multa. Y yo te voy a decir... Bueno, señor. Porque no le podés contestar. Más cara de boludo tenés vos. Porque te meten preso acá. No le dije todo esto, ¿no? El tipo me... Lo único que le dije es... No. Y yo le pregunto vos. ¿Por qué? No, no sé. ¿Por qué? La verdad que no. Yo le dije. Eso sí. La verdad que no. No tengo ni idea. ¿Qué pasó? Entonces me dijo... Porque acá el auto... Tiene... Bueno, mi auto es eléctrico. Y vos tenés... Acá hay un... Un trámite que haces. En el lugar donde se registran los autos. Se llama DMV. Que te permite... Sacar un sticker. Que vos lo pegás en el paragolpe del auto. Y te habilita, si estás solo... A andar en el carril de Carpool Lane. Que es donde meten en las autopistas. Hay un carril acá en Los Ángeles. Donde si hay dos o más en el auto podés ir por ahí. Por ahí más rápido. Para tratar de desagotar. Y eso querían en su momento. La idea no era mala. Que era... Bueno, con eso yo... Como incentivo el hecho de que compartan el auto. Así va más rápido. Y es un carril exclusivo. Para fomentar la compra de autos eléctricos. Hace un tiempito dijeron... Bueno... Si vos tenés un auto eléctrico. Hace el trámite. Te mandamos el sticker. Vos lo pegás. Y aunque estés solo podés ir ahí. Yo lo uso. Y tenés que pagar unos mangos. Yo lo compré. Porque viajo tanto en el auto. Que me viene bárbaro. Y lo tengo ahí pegado. Y voy. Bueno. Aparentemente el idiota del policía no lo vio. Entonces me frenó. Porque supuestamente iba por ahí. Entonces me dice... Usted está yendo... Me dice la policía. Usted está yendo... Estaba yendo por el carril... El carpool lane. Estando solo en el auto. Y por un minuto pensé... Porque te hacen dudar. Cuando te dicen cosas tan... Tan pelotudas. Te hacen dudar. Y yo dije... ¿Lo habré pegado? Pero yo lo tengo pegado hace un año. ¿Entendés? Que sí. Obvio que está pegado. Pero pensé... ¿Se habrá despegado? Pero son esos stickers que una vez que los pegás... Ya está. Cuando los sacaste arrancan la pintura del auto. Porque está preparado para eso. Digo... ¿Estás seguro de lo que me dice? Porque yo lo pegué. Hace un año le digo al tipo. O más. No sé. El policía me dice... No, no, no. No lo tiene. Y acá no te podés bajar del auto. Si el policía no te autoriza. No sé. Además si acá un policía te hace bajar del auto... Para meterte preso. Entonces le dije... ¿Se puede fijar nuevamente? El policía se va para atrás. Se dio cuenta del error. Vuelve y me dice... De todas maneras quiero el registro. Y quiero el seguro y todo eso. Entonces yo digo... ¿De todas maneras qué? Porque... Podría haberse lo dado. Porque estoy en regla. Y se terminó ahí. Pero... Me dio bronca, ¿no? Estoy río por... ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que dar la información? Si el que se equivocó es usted. Se acaba de dar cuenta de que se equivocó. Y en vez de decirme a mí... Disculpe, me equivoqué. Vaya. Ahora me va a pedir los documentos. Usted va a ir a su auto a chequear. Si está todo bien. Va a volver. Y yo estoy perdiendo 15 minutos. Cuando en realidad fue su culpa. Entonces... ¿Es necesario que le dé los datos? Los tengo, le digo. ¿Pero es necesario que le dé los papeles? El policía... Yo le vi de la cara. De los ojos. Adentro de su cabeza. Que pensó. Pensó, pensó. 10 segundos. Y me dijo... ¿Sabe qué? Tiene razón. Me equivoqué. Que tenga buen día. Y lo sentí como un triunfo. Casi como la tajada del Dibu Martínez en la final de la Copa del Mundo. Porque dije... ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro lo que acaba de suceder! Por un minuto pensé que en una cámara oculta. Por otro minuto dije... Bueno... Lo triunfé. Y por otro dije... Bueno, el tipo se dio cuenta que se equivocó. ¿No? Y no todos los policías son tan malos. Pensé también. Porque uno... Yo vengo con el chip de... ¡Nada, nada! Estos hijos de puta. No le voy a dejar pasar una. Y en esta cuando lo agarrás en offside. Es hermoso. Es como cuando agarrás en offside a alguien. Pero muy en offside. Por ejemplo, un presidente que se coja minas. Mientras estás en cuarentena. Y todas esas cosas. ¿Viste? Cuando agarrás muy en offside. Es como... Alguien que detestás. O alguien que vos decís... No detestás. Pero que ya venís como... Y te quiere dar lecciones de moral. Y encima... Quedan offside. Es hermosa la sensación. ¿No? Es hermosa. Pero la policía ayer es como dije... Bueno... Es como... Fue todo tan... Suavecito. Fue todo tan lindo. Que es como que... Ah... Fluyó tan bien. Que dije... Bueno... Viste... Ni me llegué a enojar por el tipo. Pero si me la seguía... Se la seguía. Si me seguía... Se la seguía. Corte al tipo preso. Viste... Acá más... No jodas. Acá sacan el Taser. ¡Piu! Le tiran. Fin de la discusión. Fin de la discusión. Fin del episodio. Amigos, amigas... Pasémosla bien. Que la pasemos bien. Que nos divirtamos. Que estemos con quien queremos estar. Haciendo lo que más nos gusta. Con esta voz... Muy... De resfriado que tengo. Porque ya está un poquito fresco la noche. Y no llueve... No llueve campeona. Pasémosla bien. Divirtámosnos. En serio. Creo que... Que la vida nos da oportunidad para... Estar bien. Para... Divertirnos. Para estar con quien uno quiere estar. Para abrazar a los que queremos. Y todo eso. Que les digo siempre... Lo siento de verdad, eh. Lo siento de verdad. Y hay que buscarle la vuelta para que seamos felices. No te digo esa felicidad tonda e infantil. Digo, una felicidad de... Ah, ¿no? Debería ser más sencillo de lo que parece. Creo. Por lo menos pienso eso. Mi nombre es Max Goldenberg. Gracias por escuchar al otro lado. Nos encontramos mañana. Ojalá. Segundo día más lindo de la semana. Yo grabo. Vos me escuchás. Cuando querés. Esto es así. Corta la bucha. Adiós. Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano. Y al llegar al taller, todos juntos lo festejamos. Y a que no adivinan cuál fue mi regalo. Hoy cumple años chispitas y le quiero regalar la copa del primer premio. Que tanto costó ganar. La torta sobre el más cinco. Con sus velas estará. Y todos ustedes cerca. Para poderla soplar. Te agradezco, meteoro querido. El regalo que me quieres dar. Será el recuerdo más lindo que por siempre debo adorar. Fue una carrera difícil. La que acabo de ganar. Pero el trofeo es hermoso. Y chispitas lo tendrá. Te agradezco, meteoro querido. El regalo que me quieres dar. Será el recuerdo más lindo que por siempre debo adorar. Fue una carrera difícil. La que acabo de ganar. Pero el trofeo es hermoso. Y chispitas lo tendrá. Mucha suerte amigos. Pronto nos veremos.